Esta es la gente que le canta al Dios maravilloso Si, si, si Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victoroso Maravilloso es ser Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso, maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso, maravilloso es ser Y cuando entras más o en luchas Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y su mano nos sostendrá Sigue, 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 sigue Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso, maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso, maravilloso es ser Y cuando en pruebas o en luchas Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y su mano nos sostendrá Maravilloso, 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 maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso, maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso, maravilloso es ser De mañana temprano de la semana el primer día Al sepulcro vinieron varias mujeres cuando sol no había Ellas traían perfumes de ricos aromas que habían preparado Querían ungir al maestro, aquel al que muchos habían amado ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? La piedra ya no está La piedra no está más ¿A quién la removió? ¿A quién la removió? La piedra ya no está La piedra no está más ¿Recordaron entonces esas palabras que siempre decía? Necesarios que fuera Necesarios que fuera Que al tercer día vuelva yo a la vida Y corriendo llevaron esas buenas noticias a tus amigos Pero decepcionados Ninguno de ellos se los creía ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? La piedra ya no está La piedra no está más ¿Alguien la removió? ¿Alguien la removió? La piedra ya no está La piedra no está más ¿Alguien la removió? ¿Y qué es lo que pasó? La piedra no está más La piedra no está más ¿Alguien la removió? ¿Alguien la removió? La piedra ya no está La piedra no está más La de mono La piedra no está más Te tienes que salvar Aquí está la verdad Te lo voy a quitar Toda la vida Te lo pasaste perdiendo El tiempo Héroes Escúchame Alguien la removió No tienes que creer Resucita para vos Resucita para él La piedra no está más La piedra no está más Alguien la removió No tienes que creer Es la única verdad Y qué es lo que pasó Y qué es lo que pasó La piedra ya no está La piedra no está más Alguien la removió Alguien la removió La piedra ya no está La piedra no está más Era un hombre libre Como los demás Me hice ciervo Para el más perdido estar El santo evangelio Es mi necesidad Más que buena onda Es buena voluntad Hombre bajo ley Yo andaré bajo ley O si eres muy débil Débil estaré Si no tienes ley Tampoco la tendré Aunque en mi corazón La ley de Cristo Está muy bien escrita Corre la carrera Pero corre bien Le das una piña Al diablo Das el avión Pero no volviese El aire Porque ya sabes Solo gana uno Aunque corran cien Hombre bajo ley Yo andaré bajo ley O si eres muy débil Débil estaré Si no tienes ley Tampoco la tendré Aunque en tu corazón La ley de Cristo Está muy bien escrita Hace un rato Hace un rato Hace un rato Como los demás Para poder ganar Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Porque Dios nos da la fuerza Vamos sin miedo A la estructura De alguna forma Que te prive Estate alerta Suenan tus parlantes con esta canción El himno evangélico El himno evangélico a tu corazón Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Porque Dios nos da la fuerza Vamos sin miedo A la estructura De alguna forma Que te prive Estate alerta Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Porque Dios nos da la fuerza Vamos sin miedo A la estructura De alguna forma Que te prive Estate alerta Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Porque Dios nos da la fuerza Vamos sin miedo A la estructura De alguna forma que te prive, estate alerta, y vamos con tonto, que Dios nos da fuerzas, amén. No sabía por qué, por qué me lo pedís, yo no puedo dar, nada, nada de mí, la niebla me tapó, fue cuando caí, cuando me pongo mal, me quiero sumergir, matas la verdad y vas a terminar, en un manicomio sin personalidad, yo prendo la luz, vos no la apagás, yo te abro la puerta, no la vas a cerrar, Dios no confies en mí, yo te puedo pasar, la vida es trágica, por favor. Perdóname, pero decime, soy elegido, soy escogido, soy escogido, es mi destino, el elegido sos vos, soy elegido, soy escogido, eres mi amigo, el elegido sos vos. Un hombre nada más, un hombre es lo que soy, perdido en la agonía de mi humana condición, no me dejes caer, dame tu poder, contame la verdad, decime qué pensás. Un hombre como vos, Saulo se llamó, cristianos perseguía, mi poder lo cambió, a un cebo yo mandé, a qué hora era por él, dijo que no puede porque sabe lo que fue. Pero yo no soy así, pero yo no soy así, porque ya lo perdoné, y un propósito le di, como vos, perdóname, pero decime, soy elegido, soy elegido, soy escogido, es mi destino, el elegido sos vos. Soy elegido, yo soy elegido, eres mi amigo, yo soy tu amigo, el elegido, el elegido sos vos. Yo quisiera que me ayudes y oculto la verdad, aunque sé que lo dijiste que las piedras hablarán, no voy a llevar condena, no será mi realidad, no voy a llevar la vida negra de pesar, por eso me arrodillo y te pido perdón, por eso quisiera tu eterna comprensión. Oh Dios mío, si me eliges, lo haces solo por amor, el amor, el amor, que solo das vos. El elegido, el elegido, el escogido, eres mi amigo, el elegido sos vos. Soy escogido, soy elegido, es mi destino, el elegido sos vos. El elegido, el elegido, el elegido sos vos. No te contaron que Jesús vivía, no te contaron que resucitó, fueste la cruz, la muerte ha vencido, vive por siempre el Hijo de Dios. Canta la tierra, la naturaleza, todo su viviente que el mismo creó. Canta la alegre, son por millones, los redimidos, los hijos de Dios. Pero que pueda, que buena es la alabanza, todo el mundo la canta, es buena de verdad. Todos los grandes, también los chiquititos, y todos los bonitos cantan a compás. Todos los negros, y también los blancos, también los amarillos, un solo corazón. Mueve las alas, todos los bajaditos, con todos sus hijitos, le da la gloria a Dios. Cada universo que canta la luna, que canten las estrellas, que canta el sol. Cielos y mares, ríos y montañas, cantan unidos al gran creador. Canta la tierra, la naturaleza, todo su viviente que el mismo creó. Canta la alegre, son por millones, los redimidos, los hijos de Dios. Pero que buena, que buena es la alabanza, todo el mundo la canta, es buena de verdad. Todos los grandes, también los chiquititos, y todos los bonitos cantan a compás. Todos los negros, y también los blancos, también los amarillos, un solo corazón. Mueve las alas, todos los bajaditos, con todos sus hijitos, le da la gloria a Dios. Mueve las alabanza, todo el mundo la canta, es buena de verdad. Todos los grandes, también los chiquititos, y todos los bonitos, que saltan a compás. Todos los negros, y también los blancos, también los amarillos, un solo corazón. Mueve las alas, todos los bajaditos, con todos sus hijitos, le da la gloria a Dios. Pero que buena, que buena es la alabanza, todo el mundo la canta, es buena de verdad. Todos los grandes, también los chiquititos, y todos los bonitos, que saltan a compás. Todos los negros, y también los blancos, también los amarillos, un solo corazón. Mueve las alas, todos los bajaditos, con todos sus hijitos, le da la gloria a Dios. Mueve las alabanza, todo el mundo la canta, es buena de verdad. Por culpa de tus cadenas, fui un bumbón, usaste mi vida para reírte de mí. Ya no lo creas, no para siempre, voy a estar bajo tus pies. De mí no te doy más nada, ni lo pensés. Ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada, que ver con mi vida hoy. Dios es mi nuevo dueño, su siervo soy. Mejor que todo lo viejo, mejor estoy. Todo lo tuyo, ya no lo quiero, no me ofrezcas nada más. Te puedes marchar, ahora voy a cambiar. Ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada, que ver con mi vida hoy. Ya no tienes nada, ya no tienes nada, que ver con mi vida hoy. Tú ya no tienes nada, que ver con mi vida hoy. Ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada, que ver con mi vida hoy. Ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada, que ver con mi vida hoy. Ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya no tienes nada. Señor, te pedimos... Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. Ay, Dios mío, te pedimos que nos ayudes, por favor, a tener más plata para gastar. No podemos parar de suplicar así. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. La factura de luz, la factura del gas, me compré celular, crédito, gasté, ¿cómo puede ser? Qué caro está todo, no lo puedo creer. Si voy al mercado, la carne sube, la verdura sube, la leche sube, el pan y mi sueldo sigue igual. Ay, Dios mío, ayúdame a pagar la tarjeta, que no puedo más. Me quiero comprar un jean, ir al cine, salir a cenar, cambiar el auto. Hoy nos reunimos para orar por algunos gastos. Necesitamos prosperidad y algunos lujos que nunca vienen mal. Dinero, 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 como quiero que llueva del cielo. Ay, dinero, 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 como lo espero. Y escuchamos la voz del cielo, que se escuchaba como un trueno. Ay, dinero, 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 que cuando soy generoso prospero, porque creo primero en Dios, primero que al dinero. Ay, Dios mío, te rogamos, hoy te pedimos solo una mano que nos ayudes a pensar cómo podamos generar más plata. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata, ya. El seguro del auto, la nafta del auto, el aceite del auto, que caro es tener auto. Llegaron los impuestos y encima de todo esto, el colegio de los niños sube, la TV por cable sube, internet sube. Pero anda lento, mi presión arterial sube. Entonces decido valorar más la vida y me como una pizza con la familia. Me sube la luz, me subió el gas, me sube el cable. ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuentas? Necesitamos prosperidad y algunos lujos que nunca vienen más. Dinero, dinero, dinero. Ay, cómo quiero que llueva del cielo. Ay, dinero, dinero, dinero. Cómo lo espero. Y escuchamos la voz del cielo, que se escuchaba como un trueno. Hay dinero, 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 dinero. Que cuando soy generoso prospero. Porque creo primero en Dios. Primero que al dinero. Por dinero, 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 a José lo vendieron sus hermanos. Por dinero, dinero, Judas traicionó al maestro. Por dinero, la gente mata, roba y se vuelve loca. Por dinero, te mienten mucho, te dan un poco y te roban todo. Mientras menos tenés, más te sacas. Igual el dinero no hace la felicidad. Dinero, dinero, dinero. Ay, cómo quiero que llueva del cielo. Ay, dinero, dinero, dinero. Cómo lo espero. Y escuchamos la voz del cielo, que se escuchaba como un trueno. Ay, dinero, dinero, dinero. Que cuando soy generoso prospero. Porque creo primero en Dios. Primero que al dinero. Bueno chicos, como dijo la predicación, el alma generosa prosperará. Pero no, buena semana, tranquilo. Gracias por todos. Doctora, estoy enfermo. Tengo un dolor en el pecho que me mata por las noches y me ataca sin reproches. En mi vida no he pasado situaciones parecidas. Tengo que salir de esta. Es tan triste ya mi vida. Estoy enfermo, estoy enfermo y me quiero curar. Quisiera verlo. Quisiera verlo, quisiera verlo. Recuestes en su lugar. Y todas las señales indicaban lo que yo pensé jamás que pasaría. Pero sucedió en mi vida. Pero sucedió en mi vida. Usted va a morir muy pronto, me lo dijo con voz fría. Era una tarde muy oscura. Ella me dio la noticia. Y ahí me di cuenta. Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta, del momento fatal. Estar a cuenta, estar a cuenta. Si Dios me viene a buscar, la vida se me va a acabar. Pensé que nunca iba a pasar. Salí del consultorio, no paro de pensar en la bendita idea de que tú me quieras ayudar. El tiempo ya ha pasado y me parece tan incierto. Si ardo mi futuro en esta sala de hospital, yo no lo quiero. Pero tengo una idea de guía que me viene desde arriba. Hemos vuelto a ser amigos, ha cambiado mi destino. Quizás me muera, quizás no vuelva a ver esta ciudad. Voy a ver otra, y más lujosa. Allá, en la eternidad, la vida se me va a acabar. Pensé que nunca iba a pasar. Las horas que se pasan, los días que se van, con la bendita idea de que tú me quieras ayudar. Es que es la vida, es que no hay otra, cuando se va, lo tuve todo, lo perdería, por encontrar una razón, un sentimiento, una manera de escapar. La vida se te va a acabar, quizás cuando no lo planeas. Salí del consultorio, no paro de pensar en la bendita idea de que tú me quieras ayudar. Hay que ver, hay que ver, hay que ver los momentos cuando no sabes qué hacer, cuando la tristeza mata, cuando la fiebre te abraza. Hay que ver, hay que ver, hay que ver a dónde vas. Hay que ver, hay que ver la razón, uno no la sabe pero Dios la quiso, porque hay cosas que Dios pone en el camino, difíciles de atravesar. Le pasó al siervo Bram, cuando una noche Dios le pidió a su hijo, y tuvo que hacer tres días de camino, para matar lo que tanto amaba. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver los momentos cuando no sabes qué hacer, cuando la tristeza mata, cuando la fiebre te abraza. Hay que ver, 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 hay que ver a dónde vas. Y la luz, y la luz, y la luz, te preguntas dónde está y está Jesús. Allá viene la salida, allá está la solución, esta es la prueba de fe. Es la prueba de la fe ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero para este sacrificio? Abram, dale una respuesta a tu hijo Dios proverá, Dios proverá Y ahora están llegando cerca de donde tiene que ser El altar del holocausto, leña tienes que traer Preparado, con el cuchillo en la mano Vamos a darlo, pero no, no Un ángel diciendo, hay que ver, hay que ver, hay que ver Los momentos cuando no sabes qué hacer Cuando la tristeza mata, cuando la fiebre te abraza Hay que ver, hay que ver a dónde vas Y la luz, y la luz, y la luz Te preguntas dónde está y está Jesús Allá viene la salida, allá está la solución Esta es la prueba de la fe Es la prueba de la fe Allá viene la salida, allá está la solución Porque esta es la prueba de la fe Esta es la prueba de la fe Es la prueba de fe, la prueba de fe, la prueba de fe, la prueba de fe. En una casa muy alta en Palestina, 120 personas se reunían, esperaban la promesa que vendría. Por eso juntas no paraban de cantar, de repente un gran estruendo vino del cielo, como viento recio entró en la casa y la llenó. En sus cabezas el fuego se detenía, lengua extraña cada uno recibió, uno al otro se decían sin parar, el poder que Dios nos manda ya llegó. Hemos orado, hemos orado para que baje el poder de Dios. Y aquí ha bajado, aquí ha bajado, aquí ha bajado ese poder. Hemos orado, hemos orado para que baje el poder de Dios. Y aquí ha bajado, aquí ha bajado, aquí ha bajado ese poder. Oigan todos los hombres aquí presentes, esto que ha pasado se profetizó. Hemos orado, hemos orado para que baje el poder de Dios. Y aquí ha bajado, aquí ha bajado, aquí ha bajado ese poder. Hemos orado, hemos orado para que baje el poder de Dios. Y aquí ha bajado, aquí ha bajado, aquí ha bajado ese poder. ¡Ey! ¡Uh! ¡Ole! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ole! Mira el poder, mira el poder hermano, aquí ha bajado, poder hermano que ya llegó. Mira el poder, mira el poder, mira el poder hermano, aquí ha bajado, poder hermano que ya llegó. ¡Que ya llegó! 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 ¡Ey! 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 No te endurezcas, si Dios que te reprende, tampoco te endurezcas, la frente o tu servicio. Si no tú te reprendes, bien puedes ser quebrado, y cuando esté tirado, remedio ya no habrá. ¡La va! No es buena, pues da sabiduría, corrige a tu muchacho, grandote y consentido. Ese que te avergüenza, ese que te lastima, ese que siempre busca las falas de mamá. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. No se ve, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. Consejo sabio, que viene desde arriba, de que todo lo sabe, de que no tengo duda, para que tú lo entiendas, aplícalo en tu vida, y no te desentiendas, creciendo saber más. La varilla es muy buena, corrige, no lastima, hiciendo en prueba, tendrás sabiduría. No se ve, no se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. No se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. Como lo piensas corregir. La vara es buena, pues da sabiduría, corrige a tu muchacho, grandote y consentido. Ese que te avergüenza, ese que te lastima, ese que siempre busca, las balas de mamá. No se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. No se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. Como lo piensas corregir. No se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. No se ve, no se ve, en tus manos la varilla, no se ve, no se ve, como lo piensas corregir. ¡No se ve! Mira la hormiguita, perezoso, mira que no tiene el capitán. Prepara comidita, perezoso, salió todo el verano a trabajar. Mira la hormiguita, perezoso, mira que no tiene el capitán. Prepara comidita, perezoso, salió todo el verano a trabajar. hasta cuándo vas a dormir, hasta cuándo vas a soñar, hasta cuándo vas a esperar de Dios para ponerte a reposar. Hasta cuando vas a dormir, hasta cuando vas a soñar Hasta cuando vas a esperar de Dios para ponerte a reposar Para ponerte a reposar Dios, no te has ido y luchas, no te pongas a llorar Si me sana caminar, pobreza necesitar Dios, no te has ido y luchas, no te pongas a llorar Si me sana caminar, pobreza necesitar Mira la hormiguita, perezoso, mira que no tiene cavidad Prepara comidita, perezoso, salió todo el verano a trabajar Mira la hormiguita, perezoso, mira que no tiene cavidad Prepara comidita, perezoso, salió todo el verano a trabajar Hasta cuando vas a dormir, hasta cuando vas a soñar Hasta cuando vas a esperar de Dios para ponerte a reposar Hasta cuando vas a dormir, hasta cuando vas a soñar Hasta cuando vas a esperar de Dios para ponerte a reposar Para ponerte a reposar Pueda ver una mujer que tenga buena piel Tenga riqueza que sea de 10 pero yo solo busco la que dice Dios La piedra preciosa, la hermosa, vos sabes, la sabia, la picada Que no es solo hermosa en su parecer, más que eso yo ando buscando Una virtuosa mujer Porque en el mundo puede haber alguna mujer que parece que se bien pero te hace mal Y si lo pensas vos también la vas a querer encontrar Mujer virtuosa que dice papá, mucha mujer, la flaca, la alta, la gorda La que habla demasiado, la que te deja mareado, la que es mala o bonita, calladita, que se hace la buena Mucha mujer en la que le gusta el rock, la tranquila, la que quiere tu mamá para vos Pero mujer virtuosa de Dios, esa busco yo Porque sé que lo sé, que lo sé, que lo sé, que hay una mujer Una mujer virtuosa para mí que anda caminando por ahí Solo falta que yo la encuentre Pero sé que lo sé, que lo sé Que algún día yo la encontraré Dios tiene una virtuosa para mí Yo lo sé, que lo sé, que lo sé Tenga mujer virtuosa para mí Que anda caminando por ahí Solo falta que yo la encuentre Pero sé, que lo sé, que lo sé Que algún día yo la encontraré Una mujer virtuosa encontraré Que pueda haber una mujer que sepa hablar inglés Noventa, sesenta, noventa tal vez Pero yo solo busco la que dice Dios La piedra preciosa, la hermosa, ¿vos sabes? La sabia, la ubicada, que no es solo hermosa en su parecer Más que eso yo ando buscando Una abertosa mujer Porque en el mundo puede haber alguna mujer Que parece que hace bien, pero te hace mal Y si te acordás, la mujer que un puñal en el pecho Te vino a clavar en febrero una noche Mucha mujer es la linda, la fea, la que está un poco loca La que lava los platos, la que nunca hace nada La simpática, que ríe, pero vive amargada Mucha mujer es la que le gusta rock, la tranquila La que quiere tu mamá para vos Pero mujer virtuosa de Dios Esa busco yo Porque sé que lo sé, que lo sé, que lo sé Hay una mujer virtuosa para mí Que anda caminando por ahí Solo falta que yo la cuente Pero sé que lo sé, que lo sé Que algún día yo la encontraré Dios tiene una virtuosa para mí Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Hay una mujer virtuosa para mí Que anda caminando por ahí Solo falta que yo la encuentre Pero sé que lo sé que lo sé Que algún día yo la encontraré Una mujer virtuosa encontraré Yo lo sé que lo sé que lo sé Que algún día yo la encontraré Una mujer virtuosa encontraré No todos los burros son tan burros ¡Eh! Son tan burros ¡Eh! Son tan burros No todos los burros son tan burros ¡Eh! Los tendrían que imitar Yo sé de un burrito que en el arca de Noé Con su pareja se subió Algo le decía que las cosas iban mal Y el burrito se salvó Este mundo de hoy sabe que todo va mal Al burrito hay que imitar Porque no se suben en el barco del señor Así se pueden salvar No todos los burros son tan burros ¡Eh! Son tan burros ¡Eh! Son tan burros No todos los burros son tan burros ¡Eh! Los tendrían que imitar Una pobre burra que montaba Balán El camino se desvió Ella pudo ver reparado al ángel de Jehová Pero Balán no lo vio Él está enojado y la sota con crueldad Hasta que ella le tuvo que explicar Hay tantos hombres que perdieron la visión Ya no pueden ver adiós No todos los burros son tan burros ¡Eh! Son tan burros ¡Eh! Son tan burros No todos los burros son tan burros ¡Eh! Los tendrían que imitar Finalmente el burrito que mejor lo pasó Es el que llegó al señor Quizás no sabía en la historia iba a quedar Y el burrito lo entendió El burrito lo entendió El burrito lo entendió Muchos son los hombres que Jesús ya levantó A los burros habría que imitar Eres solamente un burro que debe llevar Lo que Dios te va a encargar No todos los burros son tan burros ¡Eh! Son tan burros ¡Eh! Son tan burros No todos los burros son tan burros ¡Eh! Los tendrían que imitar No todos los burros son tan burros ¡Eh! Son tan burros ¡Eh! Son tan burros ¡Eh! Los tendrían que imitar ¡Eh! Son tan burros son tan burros sino un burro son tan burros como siquiera se habla se DIRECT! La cosa es seguir adelante, remando con todo el coraje Anímate, puedes sentirlo, tu corazón la testas vivo Tus piernas no quieren moverse, tus músculos son muy rebeldes Transpira, disfruta esas gotas, el sudor llegó hasta tus botas Ay, 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 esas molestias cotidianas no te gustan Pero un paso son treinta centímetros menos para lo que quieres lograr Pase lo que pase, pase lo que pase, la cosa es seguir adelante Se abre la puerta y otro día en que los hombres vuelven a vivir Pase lo que pase, pase lo que pase, la cosa es seguir adelante Se abre la puerta y Dios decide que los hombres hoy vuelven a vivir La cosa es seguir al carruaje, al famoso de la victoria Anímate para alcanzarlo, aunque sea invierno o verano Castiga tus piernas ociosas, deciles que se muevan ya Estira la mano al tablero y mueve una ficha en el juego Ay, 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 esas molestias cotidianas no te gustan Pero un paso son treinta centímetros menos para lo que quieres lograr Pase lo que pase, pase lo que pase, la cosa es seguir adelante Se abre la puerta y otro día en que los hombres vuelven a vivir Pase lo que pase, pase lo que pase, la cosa es seguir adelante Se abre la puerta y Dios decide que los hombres hoy vuelven Pase lo que pase, pase lo que pase, la cosa es seguir adelante Se abre la puerta y otro día en que los hombres vuelven a vivir Pase lo que pase, pase lo que pase, la cosa es seguir adelante Se abre la puerta y Dios decide que los hombres hoy vuelven a vivir Vamos, 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 tenés que seguir adelante Eso Alguien nos pudo contar que vos querías vivir Estar en el recital Que te pusiste muy mal, caíste en un hospital Nosotros fuimos a orar A Dios rogamos, suplicamos para que sanés Sin saber que él te quería ver Que la orden del cielo ya bajó Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder Mi alma llora, llora tanto Pero sabe que ¿Cuál lugar podrá ser mejor Que estar con Dios? Alguien nos vino a avisar Al concierto no vendrás Que Dios te vino a buscar Y paramos de tocar El público se enteró Contamos lo que pasó Que tus boletos regalaste para que otro esté Sin saber que Dios te quería ver Que la orden del cielo ya bajó Que la orden del cielo ya bajó La voz de un ángel ya se oyó Perla, te tienes que ir o no Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder Mi alma llora, llora tanto pero sabe que ¿Cuál lugar podrá ser mejor? Que estar con Dios? Que estar con Dios Que estar con Dios Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder Yo sé muy bien que tú te cansas de hablar También quiero que sepas que entiendo tu bajón Que la gente no entiende lo que nosotros traemos No se dan cuenta que somos muchachos con solución Pobrecito de aquel mala onda que no recibió En la tierra he elegido caminos que no son de Dios En la tierra he elegido caminos que no son de Dios Si te gritan por todas partes 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 Aleluya hermano Aleluya hermano Aleluya hermano Aleluya hermano Aleluya hermano ¡Suscríbete al canal!